El día de ayer, en hora de la tarde, personal policial del retencudirón concurre a la ruta D835, específicamente el kilómetro número 21, verificando en el lugar un accidente de tránsito tipo colisión entre dos vehículos menores, siendo el primero de estos un station wagon con tres ocupantes en el interior, entre ellos dos menores de edad, y el segundo un furgón con dos ocupantes en el interior, de los cuales la totalidad de los implicados fueron trasladados al hospital de Salamanca, resultando lamentablemente fallecido el conductor del furgón. Es por ello que personal policial toma contacto con el fiscal de turno, quien instruye la concurrencia de personal CIAT, con la finalidad de realizar labores propias en su especialidad y como función autónoma, personal policial aísla el ciclo suceso. ¡Gracias!